Creo que ahora va a ser una de las más cortos videos que voy a hacer, o que estoy parado aquí, pero voy a leer esto. Aquellos que tienen miedo de que el 28, otros dijeron que era el 23, otros dijeron que iba a ser el 11, otros dijeron que iba a ser el 13, o que el 13 cayó el domingo, así que no iban a estar abiertos los mercados financieros. Pero dice que todo esto apunta a la venida del Señor, que todo lo que está pasando, las lunas rojas, etcétera, apunta a la venida del Señor. Mire lo que dice Joel, lo que dice Pedro, referéndose a Joel, dice en Hechos 2, 16, más esto, explicando a Pedro lo que estaba pasando la gente hablando de lenguas. ¿Cómo lo explica a Pedro? Esto es lo que dice el profeta Joel. En los posteriores días dice Dios, estoy viendo la reina Valera, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y desierto sobre mi siervo y sobre mis siervas de aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras. Y de ahí empezó él a hablar acerca de esto. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Para Pedro esto ya se cumplió. Porque está incluyendo el hecho de hablar en lenguas, está incluyendo estos eventos también en ese evento de Pentecostés. Interesante este que recordemos cuando el Señor murió, se puso negro. Hubo tinieblas. Parece que Pedro está apuntando a que este acontecimiento que él dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Qué es el día del Señor? El día del Señor traería muchas cosas. Entre ellas lo harán lenguas por lo visto. Así que el día del Señor en ciertas facetas se ha adelantado a nosotros. Y no podemos estar, por lo tanto, si Pedro lo interpretó así, si Pedro lo interpretó que ya esto ya tomó lugar y es el inspirado por Dios, el autorizado por Dios para decir esas cosas, no podemos nosotros o cualquier otra persona venir a decir de que estos son los eventos que las lunas rojas es lo que está apuntando a la venida del Señor, dado que Pedro, como he dicho, y como hemos leído que él mismo interpreta la Biblia, esto ya pasó. Ahora, de que coincidan las lunas llenas con las fiestas judías, claro que coinciden. Así fue hecho. Así fue así desde el Antiguo Testamento. Así Dios dejó que pasara la Pascua. Así dejó que pasara también los tabernáculos que vamos a ver el 28. Esto es lo más normal porque así es como Dios quiso, porque ellos no tenían luces artificiales como ahora nosotros tenemos faroles, tenemos luces artificiales para poder alumbrar. Por eso es que ellos necesitaban las lunas llenas. Que sean las lunas rojas, pues como muchos han dicho de que esto ha pasado en ciertos eventos judíos, claro que van a pasar porque siempre van a caer en fiestas judías. Una vez más, es como decir que qué coincidencia que a una mujer que da luz le tiene loros de parto. Le va a doler porque está embarazada y está a punto de dar luz. Eso es lo mismo. Es sentido común que estas cosas van a suceder. No es nada fuera de lo común. Ahora, leímos que dice que el humo, que va a haber sangre, humo y después explica en la poesía judía, la poesía hebrea mejor dicho, explica luna de sangre y el sol se oscurecerá. Los dos tienen que estar al mismo momento aparecidos, no que en la noche va a ser la luna y el día siguiente va a ser el sol. Los dos tienen que estar en el mismo momento. Así que va a ser algo cósmico que nunca ha tomado lugar. Por lo tanto, así lo está viendo Pedro, así lo vio Joel y lo que las personas que el día de hoy están diciendo que la luna roja el próximo miércoles, aquí ya terminó el miércoles. Muchos dijeron que el 23 iba a terminar el mundo. Ahora estamos miércoles 23. Ya estamos casi el 24 del jueves de septiembre y aún estamos aquí. Por lo tanto, todo esto de las lunas rojas, mucha gente ya se dio cuenta que están vendiendo en Carisma Magazine, que están vendiendo ahora un nuevo libro que dice que las lunas rojas y todo el Shemitah era simplemente el comienzo. Ahora no es el final. Hay una persona ahora que está escribiendo su libro que dice que es el comienzo de todo lo que va a pasar. Así que hay gente que viva, que ya vieron que no pasó nada, pero quieren seguir haciendo su dinero y por lo tanto ahora dice que esto es el comienzo y vamos a ver más eventos hasta el 2016. O sea que se deja un buen, una buena puerta, un buen tiempo para ellos poder vender su producto y la gente estar con el miedo de que el mundo va a terminar. Así que no pasó nada las primeras lunas, no pasó nada el 28 de Elul, la fecha que fue el 11 de septiembre, que fue donde tenía que haber pasado o destruido el mundo o algo así. No pasó nada el 13 de septiembre, no pasó nada el 23 de septiembre. ¿Qué garantiza que va a pasar algo el 28 de septiembre? Nada, no va a pasar nada. Y lo que pase, si usted cree en el Señor, si usted tiene fe en Cristo, si usted se va con el Señor, ¿qué es lo que lo aflige? Entonces este es el pequeño video que estoy haciendo para que aquellos que tienen miedo aún en estas cosas puedan tomar fe que Dios no nos ha dejado solos, sino que siempre está con nosotros. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.